¿Qué es la perspectiva futura al próximo año en cuanto a lo que va a representar la selección legislativa? ¿Cómo se ve para el próximo año? Yo creo que la Argentina, a partir de la elección de noviembre del año pasado, y particularmente del 10 de diciembre, yo aplico la lógica del deporte. Nosotros nos tuvimos que poner toda la camiseta argentina. Ya terminó la pelea local. Ya la gente eligió presidente, gobernadores, legisladores nacionales, legisladores provinciales, intendentes, legisladores municipales. Toda esa discusión en mi lógica termina y se vuelve a empezar cuando se activa el proceso electoral que venga. En el mientras tanto, el argentino, ¿qué nos pide a nosotros? Que nos pongamos la camiseta argentina y nos diputamos. Esto es cuando vos sos de un equipo de fútbol y vos peleás por tu camiseta, peleás por tu camiseta, te convocan a la selección y vos sos un punto y tenés otro al lado, uno de River y otro de Bosque, y si vos se pasan la pelota entre ellos, pierden los dos. Bueno, en la Argentina creo que hay que hacer lo mismo. Tenemos que trabajar juntos mi relación con Cambiemos, es esa. No me interesa si son de Cambiemos, si son socialistas radicales, renovadores, terroristas o lo que sea. Lo que quiero es que trabajemos juntos hasta que llegue el momento que discutamos cosas. Trabajar juntos es también a veces discutir el camino y demás, pero yendo juntos. O sea, hasta ahí la relación es súper correcta y vamos a colaborar en todo lo que necesite el gobierno para que le vaya bien. Cuando llegue el momento de discutir elecciones, particularmente desde hace el año que viene, yo no solo presido un partido político de mi provincia, que es el partido justicialista, sino que conduzco una coalición, un frente muy amplio, que no solamente es del partido justicialista, que lo que tiene su eje puesto en que a Salta le vaya bien. Bueno, cuando llegue el momento, ahí discutimos eso y vamos a pelear para que a Salta le siga yendo bien. La pelea del año que viene es una pelea estrictamente provincial. Se eligen legisladores nacionales, pero por provincia. Yo quiero dejar de abonar a la lógica porteña en donde los representantes de la provincia son representantes de partidos políticos que tienen su conducción en Buenos Aires y tienen sus delegados en las provincias. Yo quiero elegir representantes de las provincias. Yo quiero que el año que viene vayan legisladores de Misiones, de Salta, de Corrientes, de Chaco, de Formosa, de Tujuy, de Tucumán, de las distintas provincias, a defender los intereses de sus provincias. Está bien, todos tenemos otro partido político, está todo bien. Pero creo que hay que reconstruir la lógica federal, porque si queremos que eso se conduya de arriba para abajo, estamos perdidos.